¿A quién de nosotros no le ha picado nunca una avispa o mordido una hormiga? Sabemos cómo es ese tipo de dolores, pero ¿podemos imaginarnos otros más fuertes? El dolor es subjetivo. Sin embargo, el entomólogo de la Universidad de Arizona, Justin Schmidt, decidió en 1984 establecer una escala del sufrimiento causado por las picaduras de los insectos, el llamado Índice de Schmidt del Dolor de las Picaduras. Y él mismo fue el propio paciente de su estudio. Midiendo la intensidad del 0 al 4, estas son las picaduras más dolorosas del reino animal que conocerás hoy en Kraken. Así que comencemos. Hormiga bala La hormiga bala u hormiga 24, para poner a clavata, se llama así por el intenso dolor que genera su picadura, comparado con el de una bala. La víctima experimenta un dolor agonizante por las próximas 12 o 24 horas, y se calcula que puede ser 30 veces mayor que el de una abeja u avispa. Esta se encuentra en los bosques y selvas sudamericanos y mide más o menos 2.54 centímetros. El entomólogo Justin Schmidt ha estado lo suficientemente cerca de esta hormiga virulenta como para calificar su picadura como la más dolorosa del mundo, dándole un nivel de más de 4 puntos. Describe el dolor como puro, intenso y brillante. Es como caminar sobre carbón en llamas con un clavo de 3 pulgadas penetrando el talón del pie. Hay, incluso, una tribu amazónica que realiza un ritual con estas hormigas, donde la persona de 9 años debe aguantar el dolor para señalar el paso de la niñez a la adultez. Esto es sumamente doloroso y es bastante común que pierdan el conocimiento. Dicho ritual también se realiza para inmunizar a los hijos contra este veneno, y la ciencia ha avalado que efectivamente el veneno tiene beneficios para el organismo, pues refuerza el sistema inmunitario. La esperanza de vida de estas tribus supera los 80 años y rara vez se enferman. Avispa de papel La avispa de papel es un insecto perteneciente al orden Imenoptera, el cual incluye también a las hormigas y a las abejas. Puede alcanzar hasta 2 centímetros de largo, presenta un abdomen alargado, una cintura muy estrecha y posee patas y antenas anaranjadas. Se denomina así porque el material desunido es una especie de papel. El daño que presenta está relacionado con su hábito alimenticio y su poderosa picadura. Al alimentarse de larvas de insectos, puede representar una amenaza para otras clases de bichos nativos de las áreas invadidas. Y por otro lado puede cortar la fruta con sus poderosas mandíbulas para alimentarse de ellas. El daño físico a la piel de la fruta permite que microorganismos ingresen a la pulpa dando lugar a la podredumbre de la misma. Además, actúa como vector de enfermedades, ya que es capaz de dispersar los microorganismos durante sus viajes de recolección, constituyendo así un daño directo e indirecto para la actividad frutícola. Su intensidad fue calculada en tres y se describe claramente como un dolor amargo, mordaz y ardiente, igual que derramar un vaso de ácido clorhídrico sobre una herida de corte por papel. Hormiga roja cosechadora Las hormigas rojas, también conocidas como hormigas coloradas, son de la clase más común y agresiva que hay, y mide casi la mitad del tamaño de un borrador de lápiz. Estas pueden morder ferozmente y sus picaduras son venenosas y dolorosas. El efecto se propaga a través del sistema linfático, provocando en ocasiones reacciones peligrosas, especialmente en animales sensibles o alérgicos al veneno. Su efecto se clasifica como índice 3 y se expresa como implacable, como si alguien usara un taladro para excavar la uña del pie encarnada. Esta especie está presente en el suroeste de Estados Unidos y en México, siendo muy abundante en este último país, y entre sus hábitats se encuentran tanto las zonas áridas así como desiertos y bosques de pinos. Los nidos de esta especie son fácilmente identificables debido a que poseen un montículo de un metro de diámetro y de forma cónica. Abeja de la miel Las abejas melíferas o abejas de la miel es la especie de abeja con mayor distribución en el mundo y son capaces de picar con su aguijón a cualquier persona o depredador por el cual se sientan amenazadas, generalmente para protegerse a sí mismas o a sus colonias. Sus picaduras son dolorosas e incluso pueden ser una amenaza para la vida de las personas que son alérgicas al veneno y que pueden experimentar efectos secundarios tan graves como náuseas, desmayos y, en casos extremos, la muerte. Su intensidad está en el segundo nivel y la sensación parece la de una broca que gira y quema la piel. El aguijón se encuentra al final de su abdomen y está ligado al tracto digestivo de la abeja, donde se aloja el saco que produce el veneno. Cuando una abeja de la miel pica, su aguijón, el saco del veneno y otras partes de su cuerpo se desprenden y son dejados atrás, matando así a la abeja. Vespula germánica También conocida comúnmente como avispa europea, avispa alemana, avispa amarilla o de chaqueta amarilla, es dueña de un veneno que contiene una alta concentración de antígenos que activan los anticuerpos del sistema inmune. Si pica por primera vez, tal vez no cause inconvenientes. El problema es la segunda picadura. Esta puede ocasionar reacciones alérgicas comunes como dolor, fiebre, enrojecimiento e inflamaciones, o incluso un shock anafilag que puede desencadenar fallas en riñón, corazón e hígado. Esta avispa posee un aguijón liso que no pierde al momento de picar, por lo que una misma avispa puede atacar varias veces a su víctima. Y también tiene un aparato masticador constituido por mandíbulas de gran poder triturador, por lo cual, además de picar, es muy común que muerdan. Avispón cariblanco El avispón cariblanco se distingue de otras avispas por su coloración blanca y negra. Tiene una cabeza blanca o calva, que es la fuente de su nombre coloquial. Los machos de esta especie son haploides y las hembras son diploides. Las hembras obreras pueden, por lo tanto, poner huevos que se conviertan en machos. Lo que las coloca en su propia clase es no solo su agresividad, sino también el hecho de que el veneno de algunos avispones, además de ser extremadamente doloroso, también puede ser mortal gracias al alto porcentaje de acetilcolina. Y su intensidad puede ser similar a la de pisarte la mano con una puerta. Por medio de la comunicación por feromonas, estos insectos tienen la habilidad de picar en masa, lo que los convierte en enemigos formidables y aterradores. Sus nidos son panales hexagonales en capas, cubiertos por un sobre de papel gris moteado, sobre que crean recolectando y masticando fibras naturales. La fibra de madera se mezcla con su saliva para convertirse en una sustancia pulposa que luego se puede formar en su lugar, dejando así espacio adentro donde hay varios paneles suspendidos que contienen cámaras para las larvas. Hormiga acacia La hormiga acacia, parecida a una avispa, tiene un cuerpo de color marrón anaranjado de más o menos 3 milímetros de largo y ojos muy grandes, y es más conocida como hormiga guerrera por vivir en simbiosis con las acacias. Estas plantas le suministran espacios donde hacer sus nidos, como las espinas y el néctar rico en azúcares y aminoácidos, mientras que las hormigas atacan a cualquier insecto o animal herbívoro que intente comerse sus hojas, e incluso exploran el suelo circundante para destruir a cualquier planta que pueda competir por recursos. Su picadura es muy dolorosa, provocando un efecto de ardor y pulsación duraderos. Es extraño, penetrante, elevado y su intensidad tiene un nivel de 1.8. Uno de sus datos más curiosos es que en la medicina tradicional maya se utilizan para tratar la depresión obligando a una hormiga a morder una vena varias veces, generalmente en la curva del codo, y además se pueden triturar para formar un aceite que se aplica en el pecho para tratar el asma. Hormigas de fuego Las hormigas coloradas o de fuego son un género de hormigas picadoras, con más de 280 especies en el mundo, y su nombre común se aplica solamente a algunas de poderosa y dolorosa picadura, no a todas. Son altamente invasivas debido a su alta capacidad reproductiva, gran tamaño para el dominio, capacidad de adaptarse a las perturbaciones humanas, amplia gama de alimentos y capacidad para picar. Pueden construir grandes montículos en áreas abiertas. Se alimentan principalmente de plantas jóvenes, semillas y a veces de grillos, cucarachas y otros insectos. Además, es frecuente que ataquen animales pequeños y puedan llegar a matarlos. A diferencia de muchas otras hormigas que pican y luego arrojan un ácido en la herida, las hormigas coloradas solo pican para asirse y luego aguijonean con el abdomen, inyectando un alcaloide venenoso, la piperidina. En humanos duele fuertemente con una sensación similar al ardor que produce el fuego, y la picadura además puede causar la muerte en individuos sensibles. El veneno es tanto insecticida como antibiótico, y según Schmidt, es igual que caminar sobre una alfombra peluda y tratar de alcanzar el interruptor de la luz recibiendo un calambrazo en el intento. Abeja alictidae o abeja del sudor La alictidae es la segunda familia más grande de abejas. Esta especie se encuentra en todo el mundo y suele ser de color oscuro y a menudo de apariencia metálica, además de ser importantes polinizadores. Algunas son atraídas por el sudor humano o, más exactamente, a la sal que contiene, y por eso en algunas lenguas se les llama abejas del sudor. Son las hembras quienes hacen estas picaduras. Sin embargo, no atacan a las personas con el único propósito de picar. Simplemente aterrizan en su piel para recoger las gotas del sudor, pero si intentas atacarlas, te picarán ya que sentirán el peligro. Lo mismo ocurrirá si las mantienes en tu puño o intentas destruir su nido. Si no las tocas, no te harán daño, ya que el sudor es su único objetivo. Sus picaduras son apenas dolorosas, pero este dolor sí es notorio e incluso tiene su propia calificación. Gracias a Justin Schmidt, se sabe que estas picaduras producen el menor nivel de dolor, que es igual a 1, y que puede sentirse como arrancarse un pelo del brazo. Sin embargo, hay que mantener en cuenta que se puede producir una reacción alérgica a la picadura de estas abejas. Y bien, eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con los amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!